Hola, mi nombre es Inti García, estamos aquí en mi estudio. Yo soy pintor, me gusta más pintar con óleo. Sí he probado acrílico, tintas chinas, acuarela o rotuladores, todo esto, como más de ilustración. Pero lo que más me ha gustado ha sido la pintura al óleo, por su versatilidad. Y porque también al secar los tonos quedan muy similares a cuando están frescos. Y me gusta esa intensidad que se ve en el color. Me he enfocado más a hacer realismo y arte erótico. Me gusta lo figurativo, hago figura femenina, me gustan mucho los retratos o los rostros, los gestos o las expresiones del rostro. Me gusta mucho. Realismo lo he hecho más como para poder mostrarme que sí puedo hacer realismo y partir de ahí como base para hacer algo más. Por ejemplo, me llama la atención el surrealismo o el visionary art. Y pues eso es lo que he estado haciendo hasta ahora. Y pues ahora que ya he hecho realismo, aunque sigo siendo arte erótico, mis nuevos proyectos quisiera que estén relacionados con un poco más con la terapia o la psicología. Porque no quiero hacer ya nada más como expresarme a mí mismo o que sea subjetivo y sea un contenido más personal. Sí quisiera seguir haciendo eso. Pero lo que más me interesa es tratar de hacer imágenes como de conflictos o de vivencias de otras personas y crear estas imágenes a partir de símbolos. Poder crear tanto la imagen de conflicto como la imagen de resolución. Y por ahí quisiera estar experimentando en cuanto a esto de los símbolos o lo que llaman como de arquetipos, como los héroes o como quizá el renacimiento, etc. Entonces eso es uno de los proyectos con los que estoy trabajando. Y otro sería como el visionary art, como Alex Gray o Amanda Sage. Me gustaría hacer más este tipo de pintura que tenga que ver con la energía, con la conexión, como la unión que tenemos con la tierra y con los demás. Y tratarla de expresar porque es un ámbito nuevo para mí que me está llamando mucho la atención. Y quisiera al menos empezar a explorar más desde el punto de vista como de la imagen, de crear mi propia imagen. Bueno, este video ha sido más para presentarles lo que he venido haciendo y lo que estoy haciendo ahora y lo que quisiera hacer o lo que tengo planeado a futuro. Voy a estar subiendo más videos sobre proyectos en ese momento o futuros proyectos y cómo lo voy a ir realizando. Voy a subir videos sobre talleres, sobre arteterapia, etc. Y pues pueden suscribirse a este canal para estar informados sobre esos videos. Y pues también síganme en mis redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y pues ahí también voy subiendo diferentes contenidos en cada una de las redes sociales. Y pues gracias, estaremos aquí viéndonos.